Pancur nos pertenece, Pancur que lindo es Paisajes tu recuerdo, en ti los llevaré Pancur nos pertenece, Pancur que lindo es Paisajes tu recuerdo, en ti los llevaré Chiquilla de mi pueblo, yo estoy ilusionado Pancur nos pertenece, Pancur que lindo es Paisajes tu recuerdo, en ti los llevaré Pancur nos pertenece, Pancur que lindo es Paisajes tu recuerdo, en ti los llevaré Paisajes tu recuerdo, en ti los llevaré Paisajes tu recuerdo, en ti los llevaré